Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra y que lleve por nombre Maracaibo ni que el sol cada día se embriague de ella que nativos y extrayos se desvivan por mi ciudad generosa y atractiva por ella damos la vida, lo sabe Chiquinquira Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa El que la conoce sabe que tiene un mágico encanto y que si la quiere tanto es porque en su corazón cabe Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Maracaibo, Maracaibo es otra cosa Maracaibo es otra cosa dijo la naturaleza también tuvo la nobleza de ponerte más hermosa Maracaibo es otra cosa dijo la naturaleza también tuvo la nobleza de ponerte más hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa En mi tierra tan querida la alegría es infinita porque un día mamacita con amor me dio la vida En mi tierra tan querida la alegría es infinita porque un día mamacita con amor me dio la vida Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa no sabe el que vive en ella el ausente que la llora y el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Gracias por ver el video